Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el día de hoy vamos a reaccionar al jugador más agresivo de CSUS, se llama Art, y este jugador está volviendo locos a sus rivales y es un gusto verle, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver, Art, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a darle caña, porque este jugador de furia, como digo, es el jugador más agresivo, la gente considera, de la historia de CSGO, porque hace jugadas tan locas, tan arriesgadas, que evidentemente nadie se atreve a hacer en su sano juicio, porque considera que tienen demasiado riesgo, ¿no? Y sobre todo en Counter-Sec profesional, cuando todos los equipos están tan compactos, sabes que siempre fue un cruzado y, bueno, pues todo eso, ves a alguien que se atreve a hacer esto y llama muchísimo la atención. Y lo bueno de Art es que no le tiene respeto a nadie, es así contra todos los equipos, vamos a ver seguramente, mira, por ejemplo, antes hemos visto a Envia, ahora estamos viendo a Kaos, vamos a ver, fijaros en esto. ¿Quién hace esto chicos y chicas? ¿Quién con una wepe se puede a pasarse humos como un psicopata? Art es el único que se le ocurre, por eso ahora a la gente le encanta ver a furia, porque es un tío tan sumamente divertido de ver, porque nunca te esperas lo que va a pasar, es lo que hay. Sí que vamos a verle, por cierto, eso wepero. Fijaros, ¿eh? Contra Astralis, vamos a ver lo que se le ocurra hacer contra Astralis. Device, Magic, Lace, Ipex y Dupree, o sea, el Quinteto estrella. Bueno, esto es típico. O sea, lo que hace es estar en Ductus o dónde está. Estoy un poco perdido por el humo. No puede estar Ductus, tiene que estar arriba. Ahora sí que se ha metido a Ductus, va a pasar bastante tiempo. Por cierto, si veis que el sonido no se corresponde a la imagen, el creador de este vídeo, que por supuesto lo dejaré en la descripción, lo que ha hecho es poner constantemente el punto de vista de Art, ¿vale? Como habéis visto, Art, él solo, se ha colado hacia la bomba de B. Los jugadores de Astralis no tenían ni idea. Y fijaros cómo, no sé si se va a hacer finalmente a tercero, pero él solito en un bombsite haciendo el desastre, pasándose los humo, como os digo yo. Le tienen que matar sus compañeros de equipo porque es que nadie le para. Increíble, increíble, tío. Y por eso, como digo, es el fenómeno de ahora, este jugador. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero lo recomiendo encarecidamente. En este caso estamos en trima, vamos a ver lo que hace. Ahora está en defensa, vamos a ver cómo defiende. Como se atreva a pusearle, me partan los huevos, ¿eh? Fijaros. ¿Quién hace esto, chicos y chicas? ¿Quién va avanzando poco a poco? O sea, esto todo, pues en las partidas de Global, yo, en Facebook, está, o sea, ya se considera de psicópata. En una partida competitiva, en un torneo, que parece esto porque es un PS3, el tío recoge toda la información de que B no es y que el ejecute va a ser en A. Se atreve también a bajar hacia la bomba de A y él es el que mira a Main siendo la persona que defiende B. ¿Qué te pasa en la cabeza? Es que, o sea, yo ya sabía que lo que íbamos a ver iba a ser de locos. Vale, Furia contra Medi en Brasil. Por supuesto, Furia ahora mismo es el número indiscutible brasileño. Sobre todo tras lo que ha pasado con Medi en Brasil. Vamos a ver lo que pasa ahora, ¿eh? En este caso tiene una scout. Salta el primero. No sé si cogerá el arma o sea lo que hace. A ver, salta tranquilo. No me jodas. Pero, tío, pero que te pase en la cabeza que tienes un Moli en los pies. ¿Qué? Este tío es un psicópata. Es un puto colgado, tío. Yo me declaro fan de este hombre. Me declaro fan de este hombre, tío. Cuando Medi en el estado en Medi en Brasil. Ese clip tiene tiempo. Supongo que estos clips serán de arte a lo largo del año, ¿vale? A ver, contra el norte. Esto fue en un evento presencial. A ver. A ver, contra el segundo. Como veis, no retrocede. Lo normal en esta situación es lo suele ser lo normal. Fijaros, él tiene la bomba ahí, lo sabe. Es reto ceder, ya tiene la info ganada, ya se ha hecho dos kills, pero es nada, fijaros. Tremendo art. 36 kills. Tiene foto de anime. Ya sabéis, chavales. Las personas que tenemos con dos animes son los más peligrosos. El tío sigue, ¿eh? Ahí lo tienes. Madre, amor hermoso. O sea, recoger el AWB. Que por cierto, Dragon Lore. Hablando de Dragon Lore. Hoy he subido un vídeo al canal de cómo ganar una Dragon Lore. Así que ir a verlo. Que se acaba el sorteo que estoy haciendo dentro de 10 días. Bueno, se pasa el humo de Fanatic. Se pasa el humo de Corta. Bueno, ese humo yo creo que se lo han tirado a posta. El de Corta, evidentemente. Se cuela por ventana. No ve a nadie. La puta de oro. Fijaros, ¿eh? Vale, tiene a un espoteado. Inteligentemente dice, oye, tengo a personas aquí. Ir para B. Pero yo mientras... Bueno, ese... Uf, le deja pasar. Yo creo que viene esto. Saben que hay un en B avanzado. Deberían saberlo. Ahí lo tienen. Y ahora él tiene toda la posición. Bueno, se ha ido a Corta. Yo digo, tan psicópata que eso. Mira qué da más que... Se ha hecho otro más. Está bien. Este es un best of 5. No sé qué torneo sería este. Y se lleva la ronda. Gracias a la agresiva que ha hecho él. Habéis visto, ¿eh? Por medio, sin respeto. Hasta ventana hacia B. Y ahí jugando con cabeza, evidentemente. Art colado... La madre que le parece bien. Es un equipo tan fuerte. Y, tú sabes, quiero ver 5 más años de FURIA. Por lo tanto, estoy preocupado. ¿Creía que va a pushear? Sí. ¿Sabes? Para finalmente darnos el equipo que queríamos. Pero mira, Artman. Él todavía está en la atención ahora mismo. Incluso con la noticia de Hueso... Al Liquid, tío. Al Liquid le hace eso, tío. Es que... Hostia puta, tío. Me imagina los equipos que tienen que jugar contra este hombre diciendo... Esperaros todos, ¿sabes? Los molos no le paran. Los hubo menos. Como no le tiene una puta bomba nuclear, este tío... Fijaros, se tira un humo. Oh, R. ¿Dónde está en B? Es tan weirdo. Está justo ahí, pero... Le ha tenido que huir el de Scythe, ¿no? Oh, no. ¡Eso es tan genial! O sea, le han tirado un humo a Scythe para que junto a su humo pueda recorrer todo el Scythe de B, matar a la persona que está en Market y ahora flanquear a los T.A. Es que me estoy riendo, yo creo, pero porque estoy disfrutando como no hacía mucho viendo a un jugador, ¿eh? Yo me declaro fan de este hombre. No sé, o sea, reventar el botón de like. Eso lo tiene. O sea, y recomendarlo a vuestros amigos. Si tenéis algún amigo que es loco, decirle, espérate, mira a este y a ver quién está más loco. Pero, ese evento, recuerdo que Furia ganó 3-0 a Liquid. Fijaros, ¿eh? Se ha ruseado todo medio. Y aquí, me parece que era aquí cuando se le fue a esperar. Porque van a retroceder a Furia a los T.A. Si no, me equivoco, mirad, ahí pillanaz. Ahí lo tiene. Es que no se le esperan, tío. No se le esperan. Vamos a ver, ahora de nuevo, vértigo. O sea, yo hago esto con TGD y a flipping se le sale todo el pulmón. O sea, es que lo que hace este hombre es... Tan agresivo, tan inesperado. Juraría que lo tiene ahí cerca. Lo tiene abajo. Situación de 3-4 con sus dos compañeros de equipo, con una Deagle y una USP. No aguanta a costa, se lo esperaba el cabrón, ¿eh? Vale, ahora está oyendo que todos van B. 3-3. Pasa uno, le tiene coleado. Ahí está viendo a otro, perfecto. Ese gap le ha venido increíble. No sé quién ha tirado ese humo de Genji, pero la madre que le parió. Se hace ultimati. Vale, le está oyendo. Está al lado de Evox. Finsight, ahí lo tiene. Pues ya estaría. Pues chicos y chicas, esto es el jugador más agresivo de la historia de CSGO. Esto es al reventar el botón de like para que lo vea más gente, porque ha sido una auténtica bestialidad. Y dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias a todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.